uno presta en esta tierra yo consagro la vida de Leonel Morales Guerrero Bruno en tus brazos papá yo te lo entrego como sacerdote como hijo tuyo como creación tuya te entrego a este niño en tus manos Dios sobre el Dios de la gloria tu Espíritu Santo guardando y cuidando de todas de toda mortalidad y de todas plagas que pueda haber en esta tierra nos cubrimos bajo tu sangre preciosa la sangre de Cristo bajo las manos del Altísimo y bajo la sala del Omnipotente estará guardado para siempre en tus manos Dios Amén y Amén Gracias Amén y Amén buen aplauso Bueno Claudio Dado gracias a Dios en un momento